Dios, el sobrador, misericordia, mandó a Jesucristo, su único Hijo, para que todo que en él crea, no se pierda más en tu vida eterna. Aquí dice la palabra de Dios, mandó a su único Hijo para morir por nosotros. De esa manera, Dios no verá el pecado, Dios no matará, la maldición de Dios no caerá para aquellas que se cubren con la sangre de Jesucristo, para aquellas que reciben y creen en su nombre. Jesús es la respuesta para que tú puedas salir, para que tú puedas salir de las tinieblas, para que tú puedas esquivar las obras de Satanás y para que tú puedas irse al cielo. Jesucristo es la respuesta para todo lo que tú necesites, pero primeramente para tu alma, para tu ser, para que no seas quemado allá.